Salam Alekoum Amigos míos Bienvenidos a una aventura más Esta es una travesía que me pone muy muy feliz comenzar un país que me hacía demasiada ilusión conocer y hey al fin está sucediendo bienvenidos a Egipto Egipto un país enorme tan diverso tan legendario de una gran mayoría aún ni siquiera han sido encontrados ¿Qué tal? ¿Les gusta a mí? Calapella, prenda ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.